Esto es pa' que no se quedó cerrado, un huevo de huevo Marico, pa' que, o sea Pa' que, o marico, ay marico Es que ya me da hasta lástima hablar con vos O sea, ya me da hasta lástima Pero si querés jugar, pues chill, me da igual, pues O sea, el cargay, que Eh, ciento, que, cuánto Doscientos, doscientos cuarenta y cuatro FPS, wow Está igualito que Ricardo, marico Ricardo es mejor que yo, vos Tiene ciento cuarenta y cuatro FPS y todavía no me reemplaza una pared Wow, marico Pero si querés jugar, más llégate, me da igual No tengo que estar peleando por una tupidez Wow Y vos más ridículo peleando por un mardito, por un mardito juego O sea, siendo mamá huevo, tenés que ser O sea, siendo mamá huevo, tenés que ser